Llegamos al 6 de copas, que es la carta del placer. Siempre las copas están relacionadas con el elemento agua, así que van a tener una fuerte connotación relacionada con los afectos, con los sentimientos, con las emociones, y obviamente como su nombre lo indica, el placer va a marcar un momento de alegría para la persona, de satisfacción en función de cualquier relación que comience, en el plano afectivo. Si está en pareja, también vivir una armonía con la pareja, o lo que tiene que ver con la plenitud en cualquier tipo de relación, o el júbilo. También se encuentran particularmente bendecidos los amores del pasado, o alguna relación que quedó pendiente, que se completa durante este periodo, o también viejas amistades que al reencuentro van a generar mucha satisfacción. También se está preguntando por otras cuestiones, va a generar ese goce, o con los hijos, o en el trabajo, en el supuesto caso que estuviera preguntando por la profesión. La persona tiene las endorfinas suficientes como para conectarse con el placer, que es el nombre de la carta, y poder vivenciarlo a través de los demás. La armonía o el equilibrio, también la sexualidad plena con la cual la persona puede compartir a través de la pareja, o a través del amor en sí. Obviamente si es una mujer que se encuentra sola, o un hombre que se encuentra solo, va a necesitar, en este momento presente, de un vínculo afectivo, y está con esa necesidad, o con ese deseo, o a nivel emocional, ese anhelo que se vuelve presente, y que a nivel inconsciente ya lo va llevando, o lo va arrastrando a una relación. También a través de los sueños, todo lo que tiene que ver con lo emocional, que se expande naturalmente, consciente o inconscientemente. Por eso la persona tiene esa capacidad de generar estímulos ante sí misma, y también, obviamente, ante los demás. Así que sueños vívidos, sobre todo relacionados con la sexualidad y con el amor. Así que es una carta muy positiva, siempre condicionada por las otras, ya que es un arcano menor. En el caso que estuviera al revés, obviamente va a limitar las posibilidades de la carta. Generalmente la persona tiene las posibilidades afectivas, pero no se puede conectar. Tiene como un bloqueo. Muchas veces el pasado, no nos olvidemos que el elemento agua también está relacionado con el pasado, frustra ese momento presente, o genera determinadas interferencias. Entonces no se conecta de la forma tal cual debiera con esas posibilidades. También la persona no puede disfrutar o no puede gozar, y muchas veces busca de manera compulsiva saciar ese placer de acuerdo a sus propias necesidades afectivas. Así que marca lujuria, también infidelidad o pensamientos escapistas en función de lo que tiene que ver con la pareja. Muchas veces la persona está en pareja, con una pareja que lo brinda todo, pero la persona no se puede conectar con lo positivo o siente una interferencia para sentir ese amor. Obviamente interfiere lo que tiene que ver con el libre fluir energético de la relación. Es una carta donde la persona siente que quiere, pero no puede conectar con ese placer. Y de ahí también la connotación escapista de un 6 de copas al revés. De todas formas, también va a estar condicionada, al igual que el placer al derecho, al resto de las cartas. Siempre condicionadas a algún arcano más or, una carta más consistente, más pesada, y que nos va a dar una mayor capacidad de dilucidar la tirada en cuestión. De todas formas, el placer al derecho va a ser una carta muy positiva que también, como todas las copas, van a potenciar las posibilidades de fertilidad. En ese caso, también el placer al revés. Las copas en sí siempre van a estar relacionadas con las emociones, independientemente de que estén al derecho o al revés, con la fertilidad y también con el humor y los estados de ánimo. Todo lo que tiene que ver con el agua en sí. Así que esta es la carta del placer, un 6 de copas, un arcano menor.